MUEVO DRUX ME ONROX MUCHOS WACKS ME ONROX ALTERANDO MI CHAMP MUVEO DRUX ME ONROX MUCHOS WACKS ME ONROX ARTERANDO MI CHAMP Andan diciendo por ahí, que Giorgio es el beat Fue que me tiran guanapis, lo mantengo real Pulvo blanco en la nariz, no dejo respirar Pulvo blanco en la nariz, no dejo respirar Después de este de grifas, sueno pesado en tu ranfla Canto en la mafia que rifa, hasta quedar calacas Después de este de grifas, sueno pesado en tu ranfla Canto en la mafia que rifa, hasta quedar calacas Se mueven kilos en vacas, la nueve fajada al cinto Ellos saben que tranza, tu jo me tiene de ringtone Se mueven kilos en vacas, la nueve fajada al cinto Ellos saben que tranza, tu jo me tiene de ringtone Mucho guax, mucho guax, mucho guax Que mi chopa me altera Muevo tracks, no drugs, muevo tracks, no drugs Mucho guax, moon rocks, alterando mi chan Muevo tracks, no drugs, mucho guax, moon rocks Aticando mi chan Aticando mi chan Aticando mi chan Yeah, vatos muriendo ya fue Nigga, yeah Pandora Brr, brr Tampon drunk, nigga 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 Gracias por ver el video.